Hoy hemos traído al programa a un eximio. El diccionario define eximio como una persona ilustre, excelsa, alguien de singular excelencia y de singular excelencia en lo que hace es él. Muy probablemente el número uno en Bolivia es quien va a ingresar acá en un par de segundos más. Considerado como uno de los guitarristas latinoamericanos más admirados. Lleva en la sangre el arte, en este caso no de la pintura como su papá, sino de la música. Ha llevado su guitarra y el nombre de Bolivia por países en toda América, Europa y Asia, señores. De todos ellos ha salido aplaudido de pie y de pie lo recibimos en este programa. Con ustedes, el virtuoso, Piraí Bascarado. Maestro. ¡Qué lindo maestro, por favor! ¡Háganos el honor! Cuando sea grande quiero que se vea. Mirá. Mirá, ya la acción. ¡Uh! Como directo. Directo, ¿no? ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No le puedo creer! ¡Maestro! ¡Deja ahí por favor! Cuidado con la guitarra Cuidado con la... ¿Cuánto vale la guitarra? Unos cuantos miles Bienvenido al programa Gracias Grande, grande, qué lindo, qué honor Mirá la facha de Piraguí ¿Y el saco? ¿Cuánto vale el saco? Unos cuantos Mira, este saco Este saco me lo hizo un amigo Que es diseñador de modas En la India, él es indio He estado ya tres veces allá Y me lo hizo especialmente para mí ¿Tres veces lo extrañía? Yo fui una vez nomás Es una propiedad en el Beni del señor Roca Papacho en una estancia Mirá Ivaca, venga este maestro Dayana Molina, mire usted Tengo miedo de que lo distraiga No se quiso distraer Me dejó plasmada, sin palabras, increíble Esperemos que a toda la gente se la haya Enchinado la piel Y te voy a decir algo, mirá ahí Freddy Mercury Te está aplaudiendo por lo que acabas de decir Ahí, hermano Interesante, ¿no? Mira, cuando empecé a hacer esa versión para guitarra sola Yo fui muy escéptico Dije, ¿cómo vas a traducir esa grandiosidad? Una genialidad En el coro, los instrumentos En una sola guitarra Oye, pero fui avanzando Y fui resolviendo cada parte Para que parezca grande Para que parezca pequeña Para que no falte ningún instrumento Está todo ahí Como para que sea una versión Como para que sea una versión Que uno dice Ah, la puedo oír No, la podemos oír Tanto como la original Mil veces Y de verdad va a ser un gusto Poder verla en las redes sociales Después quedó acá Y quedó en el programa nuestro, querido Miray Gracias, de verdad Así vamos a arrancar hoy Pero también te quiero reclamar algo Decímelo No puede ser que nos asustés De la manera en que nos asustaste Porque este señor Es un grande Un boliviano Grande, orgulloso De verdad Deberíamos estar Todos los bolivianos Por todo lo que has hecho Pero no voy a entrar en los elogios Nada más Porque Nos asustaste, viejo Te dio el COVID, ¿no es cierto? Me dio el COVID Mira En casa El que tiene la fama De ser fuerte Que no va nunca al médico Que jamás se ha interrumpido En una clínica Soy yo Le dio a mi esposa Le dio a mi hijito Ellos en casa Con Chalinga Adiós Con un médico Que nos Revisaba continuamente Lo superó Oye, y el tipo El tipo fuerte de la casa El invencible El que no va al médico Fue el que más se había afectado Hermano, super curioso A pesar de la medicación A pesar de De Tener Mis Signos vitales Cada tres horas Anotados Y enviados al médico Los pulmones No se dieron Y entonces Lo que más temía Sucedió Te asustaste Mira No me asusté Pero ¿sabes qué? Sentí de verdad Que el COVID Me doblegó Uy A mí que nada Que nada Que nada te doble Ni que nada me doble Lo sentí Sentí de verdad Y nosotros Y te contaba Y lo de los pulmones Iba cada vez Peor Entonces Y inmediatamente Nomás A la clínica Pero a Dios gracias Vivito y coleando Y además tocando Como lo sabe hacer El maestro Pero digo Nos asustaste Y me dan ganas De jalarte la oreja ¿Sabes por qué? Porque fuiste publicando Escuchen lo que hizo Piraí Fue publicando Día a día En las redes sociales Por ejemplo Día número uno Me siento Angustiado Me falta un poco el aire Y la gente empezó Piraí por favor Tranquilo Todo va a salir bien Día número dos Y empezó a contar Claro En sus relatos diarios Iba contando La experiencia que tuvo Pero cuando lo publicó Él ya estaba sano ¿Me entendés? Nos asustó ¿No te dabas cuenta De lo que estaba pasando En las redes? La verdad es que no Mira No me daba cuenta de eso Ni me di cuenta mucho De algo que hemos conversado ahora De cómo también Mi experiencia Contada aquí A través tuyo A través del programa Puede servir a los demás Sobre todo A la de un tipo invencible Como yo Al que le cayó Y curiosamente En los análisis Salía que mis defensas No desarrollaban Anticuerpos Contra el virus Imagínate Curioso Pero volviendo al tema ¿Vos ya estabas sano Cuando empezaste a publicar? Claro Esto lo digo simplemente Para que se den cuenta Que aquí Nadie se salva No hay invencibles No, no Aquí no hay invencibles Y existe el COVID Señores Porque hay mucha gente Que todavía Yo paso por ahí Y veo una fiesta De esas con 100 tipos Sin barbijo Y digo Madre mía ¿Cómo fue? Bueno Ese es el asunto Eso que nos sirva Eso Que sea un mensaje De verdad Que nos Haga mantener La bioseguridad Atenta Hablando de eso Que te veo con las manitos Ahí Mira Me encanta esta parte Del programa Porque los chiqueteo a todos Entonces mira Regresando a lo que me decía El asunto es que Cuando empecé Cuando tuve los primeros síntomas Yo Los primeros síntomas ¿Cuáles síntomas? ¿Cuáles síntomas? Seguí estudiando Practicando Porque estamos preparando Un concierto bien importante Dentro de un mes Ahora Dentro de un mes Ahora me hablas de eso Primera fase Segunda fase Oye ¿Qué? Ya ¿Qué? Me empecé a sentir débil Brother Pero débil ¿Cómo? ¿El cuerpo? ¿El cansancio? Sí O sea Es curioso Yo nunca me siento débil Te empezás a apagar Dejas de tener energía Y de verdad Lo único que te da Es para estar tirado en la cama Esa fue la segunda fase Yo no ¿Qué? ¿Covid? Yo Seguí estudiando ¿Cuánto medís? Mira ahí ¿Cuánto medís? ¿Cuánto medís? 1.73 ¿Y cuánto pesás? 89 ¿88 Tos grande Mira Ahí fue la cosa Entonces En esta primera etapa Seguí trabajando Hasta que de pronto No pude trabajar De la debilidad Ahí ya Colgaste la guitarra En su momento Mira Me costaba sostenerla ¿No? Entonces En ese tiempo Ya empecé a ver películas Empecé a ocuparme ¿Cómo se distrae un guitarrista? ¿Qué hace un guitarrista Cuando está sin el instrumento? Empieza a ver películas Empieza a ver Claro Cosa que está muy bien ¿No? Pero también te das cuenta De que Ese mismo Entertainment En una medida Excesiva Es también La muerte O sea Empezás a Dejas de vivir ¿No? Más allá de que yo Estaba con COVID ¿No? En ese momento Entonces La tercera parte Es esta que vos Nos contaste Llego a la clínica Y De pronto Estoy en un cuarto Blanco Aislado Nadie me puede venir a ver Vos esperabas a San Pedro Y en un momento Todo blanco No 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 Por eso Es que Esta parte Es la que La soledad La parte que fue interesante Para mí Vos y la enfermedad Digamos que si yo tuviera que decir A todos estos amigos Que nos regalan sus minutos Dos cosas Una sería Choco Ponete el barbijo La primera Mira eso No Te va a tocar A vos o a cual Ponete el barbijo Subestimaste vos en su momento Al Yo andaba Con mis precauciones ¿No? Pero digamos que Lo subestimé Porque me consideraba Fuerte Más fuerte La primera La segunda Ya es un viaje más personal Es algo que Es algo que escribí en las redes Es algo que decidí Compartir ¿No? Y empezó cuando estuve en la clínica En ese espacio Donde de pronto Algo sucedió Mi mente Empezó a callarse No vi más películas No vi más internet Empecé simplemente a hacer sonar La música que a mí me gustaba Ahora Decir Que la música me sanó Es algo literal para mí Pero puede sonar muy Muy simplificado Estos músicos Son así Te sirvió Te sirvió La música te sanó Yo creo Y gracias a Dios Exactamente No es tan sencillo No es tan simple como eso Pero no quiero entristecernos Con este tema Porque no te traje Te tengo vivo y coleando Te tengo tocando en el programa Pero sí me asustó un poquito Porque resulta que en las redes sociales Está mal Pero ya estaba Verdad Y a Dios Gracias Entonces empecé a escribir mis cosas ¿No? En tiempo real Porque las estaba viviendo Lo que me sucedía ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando Somos capaces de Tener una calma interior Que muy poco nos acompaña Día a día Es una reconexión Con tus razones Más profundas de ser Con aquello Para los que vos estás aquí En este mundo En el fragor del día Solo oímos El programa Tengo que preparar esto Lo otro La novia La familia Los deberes Cosa que está muy bien Pero a veces Eso nos distrae De lo realmente esencial De lo que somos ¿No? Y eso fue lo que empecé a escribir Y luego a publicar En diferido En diferido Por así decirlo Y nos asustó a todos Pero a Dios gracias Está vivo Lo que pasa es que estoy apurado Mira ahí Porque tengo tantas cosas Por ejemplo rapidito ¿Tu nombre viene del río? ¿O tu papá te explicó Por qué te puso Piraí? Así de una Mira mi nombre No solo viene del río Hay una conexión Extraordinaria Entre el río y yo ¿Por? Para mí no hay nada más bello Y te incluyo Cualquier país Cualquier De los 31 países Que he visitado Esto que te voy a decir Para mí Es lo más hermoso Una puesta de sol En el Piraí Es algo extraordinario O a las 6 6 y media de la mañana Caminar en el río Piraí El amanecer En el amanecer Es 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 mi vida Qué lindo Qué lindo Gracias de verdad Santa Cruz Te agradece Eso que acabas de decir Señora Me lo aplauden Piraí Es lo más bello Es un amanecer En el río Piraí Pero no me contestaste ¿Viene del río entonces Tu nombre? Viene del río mi nombre ¿Te lo dijo tu papá? Me lo dijo mi papá Mi papá Mi papá estaba fuera del país Y Quiso que su hijo Se llame Piraí Amaba el río ¿Y no sabes qué más? ¿Qué? Cuando me estaban bautizando El sacerdote El cura dijo No, no, no Este chico es muy cabezón No, no Este chico Este chico es muy cabezón Y tiene que tener Un nombre cristiano Porque así eran locuras antes Te querían imponer Mira, o sea A mí no me parece O sea Esa injerencia Pues brother Como sea que yo soy Carlos Piraí Carlos Piraí Bueno Cuando te preparas Antes de tus conciertos Sos muy disciplinado ¿Cuánto tiempo Estás ahí calentando Más o menos Tiempo? Mira brother Yo tengo una maldición Que es una bendición Uy Mi maldición Es que Nunca nada me es suficiente Y Y que Pues tengo que Te está mirando tu esposa Te está mirando tu esposa Sí, sí Ella Ella sí Ella sí Cuidado A veces Nada es suficiente para mí Pero 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 a veces sí A veces sí A veces sí Mi esposa es Es mi segundo matrimonio Es tu segundo matrimonio Entonces Ya yo tengo Yo ya sé por dónde va Cómo es la onda Y qué hay que hacer Para Ser feliz Con una mujer Tan extraordinaria Como la que Como la que me ha tocado En mi segundo matrimonio ¿Encontró o la encontraste? Esa es otra charla Esa es otra charla Esa es otra charla Digamos 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 Que confluimos En el momento justo Confluimos No coincidimos Dayana Uno confluye con la gente No coincide Así quiero uno también Usted quiere uno así Así que hable Así de bonito Pues no es solo hablar Es hacer Que toque también así de bonito Ah que toque bonito Que toque también así de bonito ¿Por qué no? Usted no diga nada Que usted está confluidísimo Sebastián Usted está confluidísimo ¿No? Sí Pero no toca nada Instrumentos no Digamos Ah no me diga Después vamos a hablar De otro tema Seguimos hablando De los instrumentos Y la guitarra Ya se fueron a otro lado Ustedes Mira ahí va Candenario en show Este programón Que estamos muy orgullosos De tenerlo Además con la compañía De la hermosísima Dayana Molina Y la mía Gracias Y bueno Y Sebastián Bueno Sebastián Es mi hermano del alma No sé qué pedirte Porque lo tengo a Pira Ahí va Que en el programa Yo más que pedirte Una canción O un momento glorioso Como lo haces en tus conciertos Me gustaría pedirte algo ¿Con qué sorprendes Cuando estás en plena conexión En un teatro Eso es importantísimo Porque mira En los conciertos El corazón es importante Hay que emocionarse Pero si además de eso Logras sorprender la mente Y además de eso Mover el espíritu Ahí pues es El momento mágico Mira por ejemplo Mira esta Mira Oye A ver Vamos a ver ¿Qué pasó? Mira que se soltó porque está afinando Está afinando Pues si sonó perfecto Solo usted escucha lo desafinado Para nosotros está maravilloso Mira, eso que toqué es parte de una pieza De una pieza que incluye La capacidad de sonar De la guitarra Pero en toda su plenitud Este es el momento cúspide En un concierto, obviamente los ha improvisado Muchísimo, pero está conectado Y sale esto Esta es la manera normal de tocar la guitarra Y esta otra cosa Y estas otras cosas Que te muestran que la guitarra puede hacer Cosas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 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 21 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, por favor! ¡Una mano! A ver qué vamos a hacer. Un no sé. Es que todo fluye, todo parece tan fácil, hermano. Mira esto. A ver, a ver si me acuerdo. Pero está sonando desafinado. Están nuevas las cuerdas. Las compró para venir al programa. No, pero aparte hace un mes que no tocabas, ¿no? Por tema del COVID. Oye, hermano. Te agradezco mucho. Sí. No, no, pues con muchísimo gusto. Mirá, a ver qué te parece esta onda. Algo parecido, pero en este caso es de un ritmo uruguayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Caramba, se me cae la guitarra, che! ¡Vamos! ¡Qué maestro! ¡Mira, ahí vas a! ¡El dener del show, papá! ¡Hanonadado! Pero bueno, ese tipo de cosas que hacen que un concierto tome otras dimensiones, que te sorprenda, que te maraville, que te emocione. Sí, hermano, parece una batería, parece que escuchás por ahí un tambor, ahí de todo. Deje su guitarrita ahí, que no me dijiste cuánto cuesta la guitarra. ¿Dónde la compraste, la guitarra? Mira, desde hace unos 15 años yo toco con guitarras construidas por un constructor griego. Ah, no, y el saco, un hindú, la guitarra griego, los zapatos, un italiano, y bueno. Y el conductor, un veniano. Más o menos. Lo que pasa es que, pues, mira, los últimos 15 años de mi vida, los últimos 15 años de mi vida, yo he vivido en Alemania. Entonces, irse a Grecia era como de aquí a La Paz, digamos. Es verdad, es verdad. ¿Sabés qué me llama la atención? Que es espor el calzado. Es espor, bueno, porque el saco, la elegancia. Un artista de, ¿no? Pero sos bien... Nada, nada de protocolo, hermano. Me acabo de entrar que la patada tiene un sentido, por si no lo sabían. Y es cierto que usted, mira, Ivaca, guitarrista, concertista, talentosísimo, virtuosísimo, quería ser monje. ¿Cómo? Quería aprender Kung Fu y ser un monje de esto. Mi pasión es el Kung Fu y la meditación. Es verdad. Lo que pasa es que, vamos a aclararlo un poquitín más. Monje... Mira, en Occidente los monjes se comunican por Dios a través del rezo, de la oración. En el Oriente los monjes se comunican con Dios a través de las artes marciales, a través de la meditación, a través de varios ejercicios que envuelven el cuerpo, el alma, el espíritu, esas cosas. ¿Y usted? Y eso es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque, ¿sabés qué? Mira, es largo y complejo. Te lo hago chiquitín. Resumilo. Ya, me lo hago chiquitín. La música, yo he dicho siempre que la música es mi método de conocimiento. De conexión. Claro, pero no es poesía eso, es literal. O sea, a través de la música llego a algunos momentos de claridad donde veo al mundo este que nos rodea de distintas maneras. O sea, cuando vos estás tocando, ¿se pierde el público en tu mente? Por ejemplo, mira, por ejemplo, mira, vos lo has dicho, mira, estamos en un concierto. Ya. Año 1992 me sucedió por primera vez en una iglesia, en Iglesia de Concepción. En Concepción. Había un spot de luz y ese spot de luz, de pronto, no sé qué sucedió. De pronto, todo era fácil de tocar. De pronto, ir ahí no existía. Era como si fuera un mensajero. Pero de pronto, toda esa gente que estaba allí, tampoco. Y era como en tu propia carne, en tu propia emoción, en tu propia mente, experimentar eso de que todos somos hermanos. El niño. Bueno, ¿sabes qué? La música hizo posible, entre muchas otras cosas, esa especie de visión en la cual de pronto ves la realidad de una manera un poco más profunda. Y era verdad de que parecía de que todo era un mar de energía y que todos estábamos interconectados. Y en la ciencia y en la física es así. O sea, es una ilusión que vos estás allá y que yo estoy aquí. Por eso las artes marciales. Entonces, ¿la onda es esa? A través de la música, la música me abrió los ojos, me expandió la conciencia, si querés, digámoslo así. Entonces, pocos lo entienden. Pero ahí, ahorita está la gente ahí diciendo, no, ¿qué haces? ¿Qué se fumó? ¿Qué? Pero hay que entender, hay que sentirlo. Es un poco complejo de entender todo este sistema. Para hacerla más corta, fue como que la música me dijo, joven, hasta aquí lo puedo traer. Usted necesita otras disciplinas, otras herramientas para su camino. Y como yo soy un apasionado de las artes marciales desde niño. A ver, hacerme una, ¿sabes alguna aprendista? No, no, no vamos a hacer una. Solamente para la foto. Que lo haga, que lo haga. Lo hace a mi ninja. Ya, él lo hace mejor que yo, mira, el Sebas lo hace mejor que yo. Uh, mirá, mirá la pose. Venga a ver, venga a ver. Pero bueno, el asunto es ese. En el año 2006, decidí abandonar todo. Dejaste la guitarra, dejaste todo. Claro, no está sencillo, tenía que programar con un año de anticipación. No, seguro, seguro. Pero en el año 2006, me fui a la China, bro. Me fui a la China. No, pero de verdad. Literal. Y me fui a un templo taoísta, en este caso. Conoce, ¿no? La llana estuvo ahí. ¿Cuánto fue eso? Siete meses estuve allí. En la montaña, en el templo. Hay que encontrarse. El ser humano nació para encontrarse. Esa es la misión última de todos nosotros. Me quedo con eso. Me quedo con eso. El que lo entendió, lo entendió. Y el que no lo entendió, me lo sigue, aprende. Y por favor, se compromete con lo que hace. Porque de cierta forma yo siento lo mismo. Disculpadme, pero van a decir, cuando yo estoy conduciendo, cuando la cámara está ahí, cuando todo esto está encendido, se siente. Yo te lo voy a decir a vos. Yo lo voy a decir. No lo voy a decir, Rónico. Vos sos un tipo con un don especial, con una virtud especial. Y eso es lo que vos tenés que regalarle a los demás. Vos tenés la suerte de que lo has descubierto. Vos tenés la suerte de que lo has desarrollado. Entonces, eso es lo importante. Estás en conexión con lo que sos vos. Y por eso te va bien. Por eso todos te queremos. Y por eso nos alegramos cuando te vemos. ¡Bien! 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 Te quiero mucho. Te quiero mucho y te lo he dicho. ¡Beso! 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 No, te voy a explotar porque viniendo de un ser de luz como vos ya. Y así podemos estar, pero después nos charlamos. Qué honor que ha sido tenerte en el programa. Chicos, vénganse por acá porque llegó el momento más triste del programa que es despedirte. Pero ahí esperamos que lo hayas disfrutado del programa. Y te agradezco mucho que estés acá. De verdad que es un honor haberte entrevistado. Y poder mostrarle a los bolivianos que ya te conocen y a los que no te conocen. Poder mostrarte que estás vivo y que vas a seguir haciendo tu arte. Para que los bolivianos nos sigamos sintiendo orgullosos de vos. Gracias, de verdad. Querido. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a los amigos que nos han regalado sus minutos. Y todavía tenemos mucho Narigón Show por delante. Y mucha de la música que yo voy a traer a sus corazones. Va a volver. Con todo gusto que va a volver. Señoras y señores, nos despedimos. Pero para ello, no sé si tenemos tiempo. Sí. Vamos a ponerle la música. La patadita puede ser. ¡La patadita! Ah, claro. La hacemos de nuevo. Pira y vaca en Denario en Show. Dios nos bendiga a todos. Es un honor poder entretener a nuestra gente boliviana. Nos vemos el próximo fin de semana. Mañana nos vemos. ¡Chao, Bolivia! Esto fue Narigón Show. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!